La película se citó un año después de los sucesos de la temporada 1 y unos tres siglos antes de la temporada 2. En esta ocasión Takechi es refundado en la T-Mail por orden de Hideki Itanaseda con quien luego de la caída de los enviados trabajó lealmente al punto de no confesar aún si era torturado por el proletariado. Razón por la cual Hideki le tiene respeto y le ofrece a Takeshi borrar sus registros de Harlan War a cambio de que investigue sobre la muerte de su hermano dándole como misión proteger y utilizar para infiltrarse a Holly la tatuadora del clan Yakuza Mitsumoto al que pertenecía su hermano y del que era el antiguo Komichuo es decir el antiguo líder para el clan la tatuadora es trascendental para realizar el ritual de sucesión sin embargo Shinji el nuevo Komichuo envía constantemente ninjas para asesinar a Holly en busca de información sobre la tradición del clan un miembro del setak llamada Hena se les une por lo que Hena y Takeshi llegan como guardaespaldas de Holly al hotel el ganso salvaje que maneja el clan este hotel es administrado por una inteligencia artificial llamado Gai quien está muy encariñado con Holly se dan cuenta que algo no está bien con la sucesión ya que Shinji hace todo lo posible para detenerla sin embargo ésta logra llevarse a cabo para los Yakuzas la ceremonia ha sido un importante código de honor en donde los tatuajes que porta el Komichuo tienen un código incrustado estos son copiados en el nuevo sucesor y cuando la ceremonia comienza el código se activa y la pila del antiguo Komichuo es destruida provocando una muerte real el mayor honor que le pueden dar en un mundo donde la vida eterna es posible pero en realidad la tradición nunca se siguió el primer Komichuo el padre de Tana Seda nunca murió y solo cambiado de funda simulando hacer el Komichuo nuevo se revela que Hena es la hermana de Takeshi al parecer primero fue una prisión de Zeta y terminó trabajando para ellos también se aclara que Holly estuvo todo este tiempo con los Mitsumoto debido a la promesa que le hizo el padre de Tana Seda sobre encontrar las pilas de su padre que luego de un ataque desaparecieron sin embargo Hena le cuenta que desde un principio el clan las había comprado y nunca se lo dijeron durante la pelea contra el Komichuo él las destruye finalmente intercede Tana Seda en la pelea y revoca la autoridad de su padre en el hotel permitiéndole a Ogai salvar a Hena Takeshi y Holly al mejor estilo de Poe y por fin acabar con el Komichuo también Tana Seda aprovecha para matar a su padre por último cada quien se va por su lado y Takeshi es embocado al pensar que esta era la única misión que tenía que cumplir para limpiar su historial Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.